Ya venimos trabajando con este operativo Verano Seguro que hace que se incremente la presencia policial sobre todo a los fines de semana a modo de disminuir la siniestralidad de nuestra provincia. La Dirección General de Seguridad Vial monta todos estos operativos tanto con puntos fijos como móviles y en este sentido se ha logrado fiscalizar más de 14.400 vehículos en toda la provincia. Se estuvo trabajando con los test de alcohol emio para establecer en este caso la gradación alcohólica de los conductores y en este sentido hubo 419 conductores que fueron infraccionados. Vale resaltar que no se registraron siniestros con víctimas fatales durante este fin de semana así que si bien las estadísticas se mantienen de 13 víctimas en lo que va de este año 2024. También para resaltar el trabajo que viene realizando la Dirección General de Investigaciones porque puso a disposición de la justicia a cuatro personas, estamos hablando de cuatro hombres mayores de edad que operaban en el sur provincial como también en la provincia de Jujuy con una modalidad que es inhibidores de alarmas de vehículos. Con esta modalidad ellos cometieron dos hechos uno en Rosario de la Frontera, otro en Metán y justamente la investigación inicia gracias a la denuncia de los propietarios que erradicaron por dos hechos que ocurrieron el pasado 9 de enero. En este caso los propietarios daban cuenta de que luego de estacionar su rodado accionar la alarma se retiraron y al retornar se daban con que les faltaban elementos, estamos hablando de altas sumas de dinero que habían dejado en el interior del vehículo. Por ejemplo, lo que llamaba la atención es que no registraban ningún tipo de daño o en este caso que las cerraduras no se encontraban tampoco forzadas. La investigación inició, tuvo un análisis de cámaras, se da participación también a ciberseguridad y se logra establecer dos vehículos que serían los sospechosos en donde se desplazaban justamente los investigados que trabajaban con esta modalidad, que operaban bajo esta modalidad. Y en este sentido, bueno, se logra individualizarlos en la zona céntrica de Rosario de la Frontera. Estaban en los mismos rodados, aparentemente todo indicaba que intentaban cometer un nuevo hecho cuando fueron demorados las cuatro personas. Así que bueno, nosotros lo que recomendamos en este tipo de circunstancias es que los propietarios de rodado, una vez que accionan la alarma, también realizar la verificación manual, verificar que efectivamente nuestro vehículo se quede asegurado y recién retirarnos. Porque lamentablemente estas personas utilizan estas frecuencias y al momento en que se activa tanto la alarma, ellos logran inhibirla con estos aparatos. ¿Se encontró el cuerpo sin vida en la persona de sexo femenino? Sí, un hecho que está en materia de investigación en el Valle de Cianca. Estamos hablando de lo que es la localidad de General Güemes. Un hecho que tiene lugar ayer cerca de las 18.30 cuando se recibe un alerta que daba cuenta de aparentemente un cuerpo sin vida en inmediaciones del barrio Tabacalero. Inmediatamente la unidad regional número 7 desplaza todos los recursos al lugar. Se constata esta situación. Estamos hablando del cuerpo sin vida de una mujer de 19 años aparentemente. Y hasta el momento lo que se está trabajando es para establecer las causas del deceso. Está tomando participación ya la unidad fiscal de femicidios y habría una persona puesta a disposición de la justicia.